Música Ese rumor se ha visto un bajo con talento Un maldijo de ese morro, sus palabras se comió Bendito por el cielo, maldito por lo mío Venimos desde abajo, la meta con más huevos Hoy ya todo ha cambiado, la vida no sonrió Después de mil madrasos en esta soledad Siguió de mi lado, es que usted no creyó Según que fue la suerte, no ven por lo que pasó Bendito, así nomás Todavía ramos vieja, chequen el dinero Música Varios amigos tengo, uno o dos de corazón No me tienten por favor, que no quiero ser malo Pa' que sepan soy cabrón, se me pasan, soy peor No, no fui yo aquí el malo, que digan que pasó Veníamos con respeto y nunca dimos el frenón Pa' el tiempo que es corto, no me diga que yo No venga con sus cuentos, que las cosas cambiaron Bendita por el cielo Maldita por lo mío Música 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 Música